¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenz Salazar de aquí de Arreglos de Poca M Y pues en esta ocasión les quiero mostrar más o menos como es que preparo las memorias o USBs Para enviarlos por correo a los clientes que ordenan los presets, ok? Básicamente lo que hago es que formateo la memoria dentro de la máquina de la Roland SP-D30 Y ya después la transporto a la computadora Y de ahí transfiero los presets que ya tengo en la computadora a la memoria Entonces de esa manera pues ya quedan programados Y a cuando le llega el cliente ya nomás lo conectan a su máquina Y los bajan los presets y la máquina automáticamente pues ya los va a leer Así es que los que quieran ordenar los presets ya están a la venta Me pueden contactar al 1714-770-1445 Solamente hago envíos aquí en área local de Estados Unidos No puedo enviar para México o para otros países porque pues es un poquito difícil el envío Solamente puedo hacer los envíos por correo electrónico o email Es de esa forma que puedo mandar los presets que me pueden ordenar algunos clientes pues de México O de otros países solamente por correo electrónico Y las personas que viven aquí en Estados Unidos si los puedo hacer el envío en la memoria Ok Vamos a la máquina para enseñarles más o menos el proceso En esta ocasión pues Tengo este USB Es de 8 GB Este USB Usualmente No necesitan un USB tan grande Puede ser de 2 o de 4 GB Realmente no ocupa mucho espacio los presets Yo siempre uso los de 8 GB Porque pues de esta forma pues los envío Y también pueden usarlo también para poner otras cosas pues canciones o lo que quieran Y de todos modos sigue funcionando el USB en la máquina Ok Entonces esto lo vamos a conectar en la parte trasera Se conecta en la parte trasera Entonces ya después de ahí nos vamos a donde dice menú Y nos va a mandar a esta ventanita Y ya saben que se tienen que ir a donde dice USB Y ya después de ahí vamos a buscar donde dice format A formatear En esta ventanita Después de ahí pues lo vamos a formatear Y por supuesto Este USB no tiene No tiene ningún archivo Así es que lo voy a borrar Si ustedes quieren tratar de hacer esto De formatear el USB Algún USB que ustedes tengan Traten de que no tenga información que Que sea valiosa para ustedes Porque se va a borrar todo Ok Entonces de esta manera ya que está procesando el Formateando la memoria Automáticamente va Va a crear unos folders En la memoria Donde van a estar destinados Los presets O sea donde vamos a Agarrar los presets Y los vamos a aventar a esos folders Ok Ok Ya nomás esperamos poquito Que la máquina Este formateando el USB Como pueden ver Tardan algunos Probablemente un minuto Por ahí menos Y por supuesto Los que quieran ordenar los presets Están a la venta Son más de 30 presets Y vienen incluidos loops Loops De ritmo de cumbia Ranchero En fin de varios ritmos Y este Lo pueden hacer este Contactándome a Whatsapp 1714-770-1445 O si no pues también este Pueden mandarme un mensaje por Instagram También a Que viene siendo Arreglos de Poca M O si quieren agregarse En mi página de Facebook Dejarme un like En Arreglos de Poca M Oficial Ahí también este Se pueden Agregar Y de ahí podemos Platicar Más o menos Más o menos Quieren buscar Ok pues ya que está lista La memoria Pues ya nomás la sacamos De aquí Como pueden ver Ya está lista La memoria Y pues lo que vamos a hacer Es ir a conectarla A la computadora Por aquí La conectamos Ahí Se conecta La computadora Y ya después de ahí Pues nos lanzamos Aquí a la computadora Y vamos a A seleccionar Donde dice Aquí ya nos aparece El USB Pero ya con Letras que dicen SP de 30 Ok Entonces va a aparecer Este folder Que está por aquí Le vas a dar Doble click Y luego aquí está Aparece otro folder Que dice SP de 30 Doble click Y como pueden ver Aparece otro folder Aquí le dan Doble click Y Aquí hay otro folder Que dice Kits Kits Entonces aquí vamos a Darle doble click Y básicamente Pues es este lado Donde está Donde vamos a poner Los Los presets Y ya los tengo Este Por aquí Listos Donde dice Phrase loop Los tengo listos Aquí Entonces le apreciamos El kit Y ya pues seleccionamos Los 34 Presets Que tenemos Disponibles Y los agarramos Y los aventamos A este folder Phrase loop Y ahí pues ya Nos vamos a agarrar Los Phrase loops Que son como Unos 28 Ritmos Que tienen Programados Ya En USB Y los pasamos Aquí A este folder Que dice Phrase loop Y de esa manera Es como se prepara El USB Para enviárselo A los clientes Ok Ok mis amigos Pues ahí quedo Más o menos Una idea De como es que Preparo los USB Para enviárselos A ustedes Los que ordenan Los presets Y ya saben Los que quieran Ordenar estos presets Pues ya están En la venta Este Háblenme Voy a dejar En la link En la descripción De este video Abajo Voy a dejar Mi información De como pueden Este Ordenar los presets Pueden agregarse A mis páginas Sociales Por supuesto Ya vienen Más tutoriales De la Rota En el SP de 30 En estos días Que me han pedido Por ahí Y pues Me voy a dar La oportunidad De sacar Más videos Porque No he tenido Chancita Pero pues Estamos haciendo El intento Por hacer Más videos Para todos Ustedes No olviden De darle Like A este video Compartirlo Con sus amigos Y por supuesto Como siempre Les digo Éxito Para todos Ustedes Y nos vemos En el próximo Video Bye